Hola, hola. Me da mucha risa Carol Cariola cuando habla de igualdad, de crecer con igualdad, emparejar la cancha, ¿no es cierto? Todas estas frases lindas, estas frases que invitan a los más ingenuos, a los que creen en los políticos y sus promesas, a votar por ellos. Bueno, y ahí van los tontos útiles a votar por ellos, ¿no es cierto? A las urnas, porque prometió tal cosa. Pero les comento que acá tenemos el clásico ejemplo de los comunistas. Se llenan la boca de igualdad. Pero acá tenemos a Carol Cariola, 350 millones de pesos, le costó su parcelita. Ahí vemos cómo miente la izquierda. Así que se las tiro ahí en la cara, in the face. Así que chau chau.